No, 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 no Y por el final Ahora sí No, 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 no Yo no sé si tú no seas y yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de aparecer Vamos a sentir la misma sed Para que pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la tierra nos lo dirá Para que jurar y prometer, algo que no está en nuestro momento Yo no sé yo qué seré, no, no me pidas algo que esté en tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si será para mí Si lleguemos a manos o manos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá, de un montón a todo lo demás No pusimos reglas ni perdón, aquí estamos solos yo y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que estoy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si será para mí Si lleguemos a manos o no, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana Esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad No, no, no sé Yo no sé mañana Esta vida es una culeta que giras sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú, yo no sé si yo, como será al final Yo no sé mañana Puede ser peor o puede ser mejor Yo no sé mañana De que corazón nacida, vida, mira lo que he sentido Yo no sé si tú, yo no sé si tú,ansen Yo no sé mañana Y toda esta noche recibimos, es algo de mente lindo Que puedes saber lo que pasará Mañana no hay más crítico Yo no sé mañana Estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivirlo, hay que vivirlo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si son para ti, si serás para mí Si estaremos juntos, yo no sé mañana, yo no sé mañana